Y hola, pero que pasa chicos, todo bien, todo correcto, y yo que me pongo feliz, hoy te estaré mostrando como volver a la anterior versión de Craftsman, y me refiero a la versión 0.15.10, se que muchos no le gustó la nueva actualización de Craftsman, ya que con esa nueva versión, la 1.18.0, trajo muchas cosas feas como las texturas, y un lag tremendo, y por eso hoy les traigo este video, porque ustedes se lo merecen mis niños o adultos, o de la edad que seas te lo mereces guapo, y bueno sin más nada que decir, comencemos con este video de una buena vez, hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, principalmente se tienen que ir a la descripción, y tocar el enlace que dice Craftsman 0.15.10, ese link lo que hará es mandarlos a mi página, cuando ya estén en mi página que es esta que están viendo en pantalla, lo que van a hacer es irse hasta a la parte de abajo muy abajo, y tocan aquí donde dice, Craftsman Antiguo 0.15.10, por Bigmaster, y luego les aparecerá un anuncio, y lo que van a hacer es presionar en la X, luego eso los mandará a esta página, que no puedo mostrar cuál es pero que ustedes ya saben cuál es la página, y le presionan en descargar o en el rectángulo de color azul que sale en la pantalla, entonces ahí se les empezará a descargar el Craftsman. Una vez ya se les haya descargado el Craftsman, lo que van a hacer es irse a su gestor de archivos favorito, yo les recomiendo el que yo uso, llamado CX Explorador de Archivos, o que hay una vez aquí dentro lo que van a hacer es irse al apartado de descargas, y aquí le tocan en el Craftsman, y le dan en instalar, luego esperan un rato, y listo, ya el Craftsman estaría descargado, para comprobarlo vamos a entrar al Craftsman sin hacer ningún corte. Y listo familia, eso sería todo por el video de hoy, espero te haya gustado este video, y bueno, vamos con los saludos del día de hoy. Saludos para, The Mario Gamery, Sonic Go Game, Tier777 FNAF, Robot Craft X27, y por último pero no menos importante, Alpha 88, y bueno familia espero les haya gustado este video, si fue así déjame un grandioso like, y bueno, cuida los animalitos, bebe mucha agua, cuídate mucho, y hasta la próxima chicos, adiós.